En Nicaragua se ha desarrollado un nuevo tipo de turismo y es el de los pueblos brujos. Allí llegan numerosos turistas de todas partes del mundo. Me acompaña Carmen Dominici, ella viajó hasta allí y nos cuenta qué fue lo que encontró Carmen. Viajé hasta Dirionio y tan pronto vise en Nicaragua, me recomendaron visitarlo. Un pueblo de sólo dos kilómetros cuadrados habitado por numerosos brujos, curanderos, hechiceros y adivinadores, lo cual es un magneto para aquellos que aún en el siglo XXI siguen creyendo en la brujería. Bienvenidos al místico pueblo de Dirionio, la corona de los llamados pueblos brujos en Nicaragua. Cuando usted habla de Dirionio, en otro lugar lo primero que le dicen es pueblos brujos. O sea, nosotros somos conocidos tradicionalmente como pueblos brujos. La fama de los brujos de Dirionio es tal que se ha convertido en el principal atractivo turístico de la zona y una importante inyección económica para el área. Turistas nacionales e internacionales viajan hasta Diviomo para consultarse con sus célebres brujos. Intrigada, abordé una típica caponera con destino a casa de los más populares curanderos. Primera parada, la casa de Doña Andrea Peña. Al llegar el consultorio estaba lleno, pero todos salieron corriendo al ver las cámaras. Tan pronto entré, esta bruja me disparó un baño para mi casa. Canela, manzanilla, romero y tres limones partidos en cruz cocido por tres días. ¿Pero y yo? Todo está bien porque no está cruzado. Aliviada continué mi recorrido por Dirionio. Algunos de estos brujos, como Toñito Castellón, han llegado a tener cargos públicos como concejal y hasta vicealcalde. Su abuelito fue brujo, su papá fue brujo y abuela de él es el que quedó a cargo de él. Por medio de las cartas, otros lo hacen por medio de la mano, otros por el café, a veces otros lo hacemos por los orines. El cura del pueblo dice que esto es solo folclor. Debe haber cantidad de personas en el parque buscando gente que les lleve donde los curanderos, con nombre y apellido porque son hasta amigos nuestros. Próxima parada, la casa del brujo William Mena, quien además es biólogo y un conocido maestro de secundaria. Mi trabajo consiste en ayudarle a las personas que traen problemas de todo tipo, de enfermedades desconocidas, separaciones de maridos. Aunque reconoce que unos pocos hacen hechicería, explica que en Dirionio la mayoría lo que practica es magia blanca, transmitida por generaciones y hecha usando plantas. Él se trabaja con entidades buenas y hay que conocer el lado malo para poder desarraigar las cosas que nos presentan cuando es de maldad. Él asegura haber sido certero en la victoria del entonces presidente Bolaños y de los Medias Rojas de Boston. Y el que no le ocurre, tal vez no el 80%, pero tal vez un 70% de lo que yo les digo ocurre. Ya que estaba aquí, aproveché para preguntarle sobre mi futuro. Aquí está el galardón que va a obtener aquí, sobre un reportaje importantísimo que va a realizar. Usted recibe también un asenso. O yo jefa. Eso es importante. Hasta aquí me estaba cayendo bien este señor brujo, pero luego vino un pronóstico al rojo vivo. Pero va a tener un hijo dentro de dos años y medio. Serán nietos. Cuando usted dice que voy a tenerlo, tendría 51. Y lo va a tener. Imagínense eso. Bueno, yo espero que los jefes hayan escuchado la parte del ascenso. Bueno, y con respecto a esa última predicción, espero que se haya confundido con mi hijo. Diriomo es uno de los ocho pueblos que comprende los llamados pueblos brujos y como ven, ha trascendido fronteras como atractivo turístico. Bueno, si no le crees, significa que no va a haber aumento. Si no, si le crees, significa que va a haber hijo. Así que tú escoges, Karen. Está difícil. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!